Automativo, te recibo Recibido, no tenemos blancos, cambia Estoy grabando yo tambien, eh Se te ve bien unir Recibido Bueno, si, vamos en barroco Ok Aquí llevamos las... las cámaras de los cascos Si Fíjame, es el 4, ¿no? Afirmativo, 2, soy yo, 2, 4, ¿vale? Vale Azul se regrupa con la cita de apertura ¿Quién es azul conmigo? ¿Quiénes tres? Yo, yo soy 3 Ramón se regrupa con la cita de apertura ¿Vale, vale? Vale, vale Ahora está la esquina que es Sí, se me ha cruzado en la carretera Sí ¿Me salto ya? No, no ¿Al médico o quién es? Vigo, es suro Sí ¿Nos necesitáis al médico? Besa a los de que estemos en frente, ¿no? En este puro En tardura Son tres, son tres Se han metido, ya vienen, se va a aparecer otro Uno está tumbado y otros dos por ahí de pie Bueno, en cuanto empiecen la marcha Ahora hay que disparar, pues esos son los que tienen Esos los que van a disparar a estos Por aquí, no faltan ni ir Enemí, vehículo, 1 o'clock, 1 click No, no un poco, joder No, no un poco, joder Ah no, que es la derecha fija, tú Ah no, que es eso, marcha Contato, flanco derecho, corriendo por el descampado 340, muy cerca Recibo He disparado Abatido Cuidado, cuidado, cuidado Creo que vienen, creo que vienen ¿Quién está disparando, macho? El centro es dentro del ataque Enemí, drop, 1 o'clock, 1 click De atrás, de atrás, de la retaguarda Vienen de la retaguarda, ¿cuándo? Se detenco un contacto en... A batido Uy, ahora me están bajando los claves Con los monteros Con los monteros Con los monteros ¿Quién está tirando los monteros, tío? Si los tiran la idea, los tiro como el culo, la verdad No le deciden Afirmativo Manténgase a la espera ¿Dónde están los de cambio rasante, macho? No lo sé, pero es muy amplio A ver, Ale, lo dejamos Se van a cargar a la broja y a la verde, tío ¿Cómo no nos encontramos? Hombre, está casi en un chaval, bueno, suerte, tío, un momento Uno, tenemos un cambio rasante bastante amplio Están en ese cambio rasante los enemigos Hemos perdido contacto con ellos ¿Me has recibido? No, no te he recibido Estén, 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 estén ¿Me has recibido? ¿Eh? Le marco Están en un... En un... En un... En un 60, en un 60, en un 60, en un 70 Están intentando salir, se ven las cabajitas ¿Me has visto? Eh, aquí... Alfa para el... Se recibe Salto, mamá Eh, chica, la... La ruta de... La ruta blanca en el mato No lo más, no lo más, también Todo lo que pille, cambio No se refugne, cuidado Si, hay mucha gente de aquí Veo, está muy cerca ya, ¿eh? Yo no la voy a favor Lindsey Veo, categoría, la derecha V argumenta ¿Te recibo, cambio, segundo veo con Mel Свusele, cambio? Ustedes son tres Ok, vamos a intentar su전에 Esta es nuestra adecuación Equipa profesional Llega las marcas de 0-1 Que vaya por las marcas Igual Llega las marcas de 0-1 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 Mal abatido Llega las marcas de 0-1 Llega las marcas de 0-1 Asi, lo que está pasando por encima nuestro es Dani Campo, a todos los que estén aquí Aquí el de los nuestros está abriendo fuego Vale Gracias 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 Derecha Derecha Vamos, vamos Estamos detrás de la TG, no te preocupes Vamos, vamos El que está conmigo aquí en la azotea, estoy sordo, vale Cuando nos tengamos que reagrupar avísame por chat Este es un pelayo, muy sordo, eh Muy sordo, eh ¿Qué hacemos? ¿Vamos? ¿Nos salimos? ¿O qué? Vale Es como una tapia, pelayo, no te llevo Mira, fatal es este macho Me pon la derecha poluseto ahí, ahí Tenemos un vehiculo de cuidado, fuego de cobertura, vamos a darle la posición. Corre para allá, yo te sigo. Recargando. Reparado, solo me queda un cinturón, eh. Corre, corre, corre. Corre para allá. Corre para allá. oil Y ya está. En posición estoy sordo como una tapia, no escucho nada, me he quedado sordo. Bien, que se han quedado atrás. Escúchame, volvemos a la altura del muro y desde ahí me dais cobertura para que intente curarlos allí o me los traéis hasta el muro y los curo en el muro. No, tú cubre ahí. ¿Hay alguien en el muro este de aquí detrás? Vale, mira, ya los está trayendo. Que vaya alguien con él, que hay dos muertos y me los traéis. ¿Vale? ¿Dónde? Mira, a... en el este, a 80, ¿vale? ¿Ves que hay ahí que se está arrastrando uno? ¿Lo ves? Vale, sí. Cubre toda la esquina, donde estaba delante. Ya empieza a escuchar agua. No lleva hasta ponios, ¿o qué? Sí, lo llevaba justo arriba de las proteas, tú. No me ha quedado todo. No, 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 no. Vale, déjamela aquí. Déjamela aquí, déjamela aquí. Nos replagamos. Espera a que les cure y que decidan los jefazos. Yo estoy aquí de recluta, aquí dando órdenes con un cabrón Mira, ha creado un perímetro de seguridad a los demás Pero está en mi línea de pico Pero ahí es donde estamos, ahí es donde estamos ahora Ahora ya está aquí Vale, estupendo Oye, ¿alguien me puede explicar cómo Cuyón se sube, se pone el enlace de un vídeo en el foro? O sea, para que se vea el vídeo directamente desde el foro Sí, sí, de YouTube Coge solo el código Le haces a lo de insertar igual A ver, un momento, un momento Uno, de uno en uno, por favor, que no parezca esto un sálvame deluxe Estoy a cubierto, ¿me entiendes? Oye ¿Nada? Vale, Onil ya está despertando Joe, tienes que coger nada más el código que viene al final Me has escuchado, Joe Venga Las últimas... ¿No vienen por aquí? ¿Ya no vienen por aquí? ¿Dale, Pepito? ¿Dónde? 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 ¿O esto? Estuvo en tu lado ¿Dónde está? Sí, sí Vale, hay dos ahí, ¿no? Teo contigo, Ramón A ver, a ver, a ver... ¿Vale has dicho remords? Los que vienen después del signo igual Todo lo que viene ahí detrás, ¿no? Vale Y eso que lo pongo entre lo de... Cuando le doy a... En el post Tiene ahí... De YouTube, ¿no? Vale, 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 perfecto Voy a probar Muchas gracias Vídeo muy interesante No tengo que quedar de aquí, nada Lo he pedido sobre lo de Manara, ¿vale? A media altura entre lo de Manara y... ¿El qué hace? Está a puntito, epinefrina y listo Bueno, yo me tengo aquí Os dejo aquí todo el material Ok Agárate Sí, acerca un vehículo Cambión y... Vale, ATG ya está listo Ok, ¿qué dice? Vale, están en camino los helicópteros, ¿vale? Te he salvado, ¿eh? Para que luego digas Le pregunto a Dani a ver si está listo el recargado A ver, voy a empezar a poner medikix ¿Me habéis abatido el comando, enemigo? Algo había salido por ahí Aldo, me he... Métete que me he quedado solo Métete un poco para dentro Oh, me disparan, me disparan con... Me han disparado con lanzamisiles Tú tienes un borracho, tío Que es un cabrón, tío Que es un cabrón, tío Sí, sí, ya está listo. ¿Quién se ha ido? Espérate, quédate quieto ATG. Los helicópteros ya están... No, aún va a faltar bastante. En 5 minutos van a llegar, por lo menos. Pues se ha ido del antitanque. Vale, ¿me quedan incorporados con nosotros o todavía no? Eh, aquí... ¿Cómo se llamaba su escuadra, tío? Aquí hay para... Pájaro... Van a venir dos helicópteros y has... Cambio. Se escucha vehículo, eh. Se escucha vehículo. No sé si me ha recibido o no. Alguien me ha dado. A ver. Ya no. Joder, lo de la crema, macho. No más problemas. No. Al final acabamos hablando todo por lo de escribir. ¿En qué canal...? No, es que ATG no... Vale, ya está. ¿En qué canal estamos? Estupendo, gracias. ¿En qué canal estamos? ATG de Tal 2, ¿no? En el que estábamos, ¿no? Sí. Sí. Onilte, si te parcheo, puedes seguir hablando, ¿no? Sí. Pues quédate en quietecito. Vale, algo perfecto. Remorse, Onil, Suro... Espera, que falto yo, que me tengo que curar yo también. Sí. Y este espera yo, ¿no? Sí. Vale, va a venirse un helicóptero, ¿eh? Ya está aquí. En... 30 segundos. Vale, ¿y Níquel dónde coño está, entonces? Níquel no está, ya. Eh... ¿Níquel no entiendes? ¿Qué tal, tío? Vale, Aldo, ¿me recibes? Eh... Aldo, pasas a ser 4, ¿vale? Ok, ¿estamos todos listos? Oh... Vale, creo que se han tirado al helicóptero ya, sin más. ¿Qué canal tenemos, el 2 o el 1? El 1, el 1. ¿El 1? Están en los, macho, como un gilicollas. Vamos a ver... Claro, cuando ellos los helicópteros empiecen a meter caña, vamos a seguir corriendo en dirección este para la abstracción, ¿vale? Gracias, Pedro. Sí. ¿Y el objetivo lo hemos cumplido? ¿ATG? ¿Qué? Sí, hemos cumplido el objetivo. Ni me he coscado. Entre la ensalada, tiro. Joder, se escuchó a ratos, tío. A TG le escuchó... ¿Y dónde está el pibe, muerto? Oye, eso me pasa a mí, tío. Varios contactos. Es una patrulla. Activa la camina, a la derecha. Otro ativo. Eh, 3... 305. Sí, 3, 5. Sí, 3, 5. No. Tranqui, tranqui, no lo he dado. Voy a mandarte. Vale. Vale, ya estáis todos curados, ¿no? No hay nadie que necesite un extra. Vale. Voy a ir al último. Oye, ¿y si cogamos los subacinos vamos? No hay nadie en ese lado. Vale. Bueno. ¿Remor, si es sordo? Ahí tenemos un pepo. Aquí tenemos un pepo que han dejado. Sí. Sí. Pues haría falta que alguien lo pillara. A mí me queda nada más. Sí, ahora sí. Cinturón. A TG. Retrocedemos, se ha dicho A TG. A TG mantener posición. Sí, sí. Lleva un buen rato ahí, pero está lejos. Aldo, eres 4. A ver. Seguimos A TG. Dirección este. ¿Por dónde hemos venido? A TG. A TG. A TG. A TG. A TG. ALDO, tienes que ir con ellos. ALDO, eres Azul. O sea, eres Rojo. Tienes que ir con ellos. Están allá atrás. Sí, sí. Nosotros nos quedamos. mal me va tío, que mal me va mal me va tío, que mal me va a escuchar que mal me va a escuchar Venga, Azul, quedaros aquí, el resto conmigo, vamos ¿No te vas a saber de que voy más lento, tío? No, o sea, no voy, mi muñeco no va lento, macho, me adelanta siempre Ese camión, ¿dónde está, macho? ¿No lo ves? No, 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 no veo, no, no, no Vamos, la ropa lo ha dicho, ¿no? ¿Ha escrito o no? Rodeo Mira, están llegando, están ahí ¿Lo le dispara ahí? ¡Esto es fuego! Ya no hay un muñeco de lento, tío, que va fatal, tío Ese puto mapa, tío, ¿por qué va mal? Tengo, no entiendo Roger Mierda, estoy hablando por la Uberchef Vamos a ver Eh, pájaro, ¿me recibes? Si quieren, te van a disbuto, muñeco, tío Vale Hay que dar para pájaro, me recibe, cambio Ya, ya le veo allí, Oni Venga, paso ligero todo el mundo, eh Ahora Ivo Pero... Vamos con vosotros, ATG, te robo Es el objetivo, ¿no? Enemy, unknown, nine o'clock, one click ¡Suscríbete al canal! 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 Para mi Jejeje Igual por el principio te da Jejeje Hay que levantar tanto polvo Estos reikonteros o estos reikonteros O que? Puede ser trazo Puede que sea el efecto este nuevo, no? Tío Es tío Ostias Una putada lo de que vaya mal tío Ya sería corriendo Pelayo en el tiempo Es normal que vaya en la Gaby Y tenga bus tío, es la primera versión No, no, pero vamos a ver porque hay mucha ida Yo tengo una mierda de ordenador tío Es que se estacaron tío Osea, solo había que ver como corría yo Y corría vosotros, yo noble macho Yo me quedaba atrás siempre Pero me había que ver Es que me iba macho Bueno, hemos logrado salir todos con vida, no? Está bien, ha estado Es que este juego tío, este mapa lo fue una vez tío Osea, el sábado pasado lo jugamos Coño, pero iba bien macho, iba bien, no iba mal Si, pero como se han editado muchas cosas en el entonces No se han editado A ver joder Todo el mundo me quedo con el Merlin tío Que ese me da, ese me da bien No se ha editado En el Merlin chupo menos, hay pocas unidades Porque no tiene nada de trabajo Claro, en el Merlin mola tío Si lo hacemos, si lo hace bien tío Hay una visión guapa Está guay, tío. Pues como lo esperemos a que lo matéis. ¿Qué ha pasado? Hostia, ya sabía yo que tenía que haber pillado en un paracaidral. Menos mal. Ay, Dios. ¿Qué ha pasado, Dani? Se me queda topixelao, macho, y no avanza ni para atrás ni para adelante. Joder, tío. ¿Remor, si estás aquí? Ya. Ah, si está aquí, coña. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Fomatea, Dani? No sé cuál es el número de marijita. Es que te ponen las gafas para que no te salpique la leja, maricón. Y también los tapones para que no me entren los oídos. Oye, me estás tocando mucho la rodilla, eh. Quita, quita tu rodilla de ahí. Marica. Para mí, maricón, necesitas gestos. Digo, apuntan ahí las piernas, tío. Para mí, tío. Un poco más y mete la mano, ya. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. El suelo, el suelo pido las piernas entre las patas de la TG. Hola, yo te hemos pillado a mi parada antes, tío. Esto es parada abajo. No, no, no. Yo estoy ahí adelante, chicoollas. Yo soy. Hostia. Qué te estás corriendo por ahí. Está a tu cara. Mira, no. Espera, espera. Todo el mundo fuera. Cinco fuera. Seguida. Dos fuera. Cinco más. Mira. Muy buenas, piloto. ¿Esto quién es? Bueno, Dani. Dani. ¿Qué coño es Dani, níquel? Ok, entonces. y como ha cambiado el piloto tan rápido pero se van y miros parece un monstruo sin testura el que me he traído se dio a ver entonces que pasa vamos a echar otra no se es que haya hecho otra una he hecho otra he hecho una si yo tampoco